Buenas tardes Hola que tal espero que bien yo soy Makuta Y bienvenidos a un nuevo video Como de costumbre me he puesto la coleta Porque es que si no esto es un desastre De hecho tengo el pelo hecho mierda hoy Si estoy un poquito mal Porque bueno Por varias razones Como veis tengo nuevo ángulo No está tan abajo la cámara Me gusta más así porque todo lo que se saque Desde abajo queda peor Desde arriba uno se ve más guapo, más sexy Como yo No me lo creo ni yo eso Bueno yo tengo un problemilla Es que me he cansado de NES en Smash Bros Ultimate ¿Por qué? Porque entre todas esas cosas que me gustan Había una que no me gustaba nada Y era que caía muy lento Aunque hicieras la caída rápida caía lentísimo Así que Ven aquí Ven aquí Este gameplay se va a dedicar única y exclusivamente a aprender a manejar a Mario Quiero ser un Mario main He intentado ser He intentado ser NES main He intentado ser Sonic main No me matéis He intentado ser Olimar main No, eso no, eso, eso, eso No, eso no Vamos a intentarlo con Mario No es la mejor alternativa para Mi gato está comiendo tío Es súper mono Me encanta No tío, empezamos mal No, 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 no ¿Por qué he puesto combate tú? No Bueno gente Para ser Mario main Hay que tener una cosita en cuenta Y es que No puedo luchar contra los demás Si no sé cómo luchar contra mí mismo O sea, no puedo Tener en cuenta los movimientos De los demás Si no sé cómo contrarrestarlos con los míos propios Así que Con lo poco que recuerdo De cómo se jugaba este juego He entrenado Alguna vez he entrenado un poquito Pero bueno Vamos a tener un entrenador personal Eh, sí Un Mirror Match En Battlefield Contra una CPU nivel 9 Vamos allá Vamos allá Bueno, pues así ya Un poquito más adelante, vale Me está ¡No! Vale Por un momento iba ganando ¡Bumba! ¡No! ¡Oh! ¡Dale aquí! ¡Bumba! La última vez que jugué Se me dio mucho peor esto, eh Pero muchísimo peor Vale, dale aquí ¡Bumba! No, quería hacer el... Bueno, no me hubiera servido ¡Toma! ¡Cabrón Macho Parry! ¡Toma! ¡Oh! ¡Oh! Eso me ha dolido en el alma No, no, no ¡No! 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 Mira, creo que de... De un Back Throw Le puedo mataaaaaar ¡Aaah! ¡Pero por qué no le agarro la madre! ¡Qué... Pero la... La ma... No, no, no No, es que esto va mal Esto... Oye, se me ha... Ah, no, no, no Pensaba que se me había unweado Y no podía pegar o algo ¡Aaah! ¡Ja, ja! Ven aquí Esto es cosa mía O a veces hago ataques Que no quiero hacer A ver ¡Aaah! La damos 2-2 Con quitarle dos vidas me conformo Toma Hijo de puta Hijo de... Hijo de... Espera aquí, espera aquí, espera aquí Espera aquí ¡No! ¡Mierda! Loquísimo este Mario Loquísimo Está loquísimo ¿Ves? ¿Dónde está? ¿Tú qué opinas? Yo opino que está mal Tú sigue durmiendo Tú sigue durmiendo En escaso Este escenario no sé ni cuál es Creo que es de Pokémon, ¿eh? Creo que es el donde sale... ¿Lugia, era? O Resira, no me acuerdo Salía un Pokémon aquí Todo chungo Ven aquí, ven aquí El... El confiable Jab siempre funciona ¡No! ¡Ya me tiré! Odio que no... Pueda agarrarle cuando... Me tiene caladísimo Es que me tiene... Me tiene justo donde quiere ¡Ah, que no tenía! Pensaba que me quedaba un salto más loco ¡Loco! ¡Toma! No No, no, ¿verdad? No He flipado un poquillo ahí, ¿no? ¡Muérete, hijo de...! ¡Muérete! Sé que se muere de uno Sé que... ¡No, no, 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 no! Me daba tiempo uno más, ¿eh? No, 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 no Sé lo que pretendes ¡No! ¡Oh! Es que poco a poco aguanta... Aguanta muchísimo Vale, muertísimo ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Cabrón, cabrón ¡Aléjate de mí! Tremendo Tremendo Hijo de... ¡Oh, my God! Me intentabas agarrar, ¿eh? Me intentaba... Mario no es lo peor, ¿eh? Jajaja Venga No, no... Jajaja Dene Tremendo Tremendo Y Tremendo 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 family Tremendo Tremendo Shk Tremendo Y No, no, no Me voy a intentar hacer el aquac Me voy a intentar ¡No! No, 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 no Loquísimo, chaval Está loquísimo este Mario, ¿eh? Pero loquísimo Vale, gente Ahora en serio No Cabrón Es que usa técnicas muy avanzadas Avanza ¡P! ¡Ochenta y cien! ¡Ochenta y... ¡Noventa y cuatro! ¡Cien! Pero es que encima estoy hasta el... Estoy hasta el del revés ¡Loco! Tengo que... Tengo que subirle porcentaje Poquito, poquito Pero subírselo Hijo de puta Hijo de puta Hijo de... ¡No! ¡Para! ¡Stop! ¡Sero hijo de puta! ¡Oh! Sobrevive Mario Sobrevive Estamos a iguales Prácticamente Porque los dos Los dos podemos morir un golpe Oye, si en vez de ponerme la defensiva Me pongo... No, no, no ¡Ah! Te pillé ¡No, no, no, no! Venga Te tengo pillado No, no lo tengo pillado No le tengo nada pillado No le tengo nada ¡Toma! ¡No! Ni siquiera ha sido Spike Hubiera valido la pena Si hubiese sido un Spike Pero no, no, no No lo ha sido Es que están mamadísimas Estas CPUs, eh Pero mamadísimas Este Mario está mamadísimo Quien diga lo contrario Es un asqueroso Un asqueroso un bustero ¡No! ¡No! Cuantas putas veces van ya Que me pega Me cubro y digo Jaja, lo voy a agarrar Y no llego O sea, ya van Van 74 putas veces Ya que pasa eso Y sigo sin aprender, macho, eh Otra Exijo Exijo otro combate ¡No! 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 ¡Go! 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 Me niego, me niego... ¡Me niego! ¡Me niego! ¡Una más! ¡Solo pido una más! ¡Una! En Final Destination... No No, hombre La madre que me... Me ha salvado, gracias No quería empezar tan mal Es que mira, voy ganando Por una vez en la vida voy ganando Buenísima Me estoy temblando Me blacker than shadows What could be What comes of all this Twisting their might Twisting their souls Now everyone is corrupted And they're being able Now that's strong And this will Face crystal shines Even if that's me We are all Nice Nice Perfecto Uh, está cabreado Está cabreado Está muy enfadado ahora mismo What's the world Completely Got to kill Will be The very G-D Destroy Each and every Dark Cater Destiny Country In the Fire For the Solid Red 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 ¿Por qué no le di ni una? Ahora No 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 Estoy muertísimo Estoy muertísimo Mala facio adelante Trama algo Trama algo No, ya no Trama algo Ya no puedo Bueno, bueno Que me queda Que aún puedo perder No nos confiemos Que aún me puede ganar No No De puta madre De puta madre Gente Esta ha sido definitivamente Mi mejor combate con Mario Lo habéis visto He ganado Dos He ganado Tres uno Se podría decir He ganado con dos stocks Y bueno Eso ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado mucho Esta 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 victoria Si queréis más De Smash Bros Dadle al botón de like Si tenéis algún otro juego Que os gustaría que yo jugara Poned los comentarios Suscribíos Para no perderos ningún vídeo Activad la campanita Y eso es todo Yo soy Makuta Un saludo Hasta la próxima Un saludo Un saludo Un saludo ¡Gracias!